hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mira lo que tenemos por aquí este sorrón de hembra y primero quería antes de empezar con el vídeo comentar una cosa este vídeo me hará de que me pelee con muchas 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 personas es decir os lo voy a explicar cuando yo empecé con los vídeos youtube empecé para ayudar a la gente que que no tenía menos ideas y menos de todo qué pasa yo ya he llegado a un nivel de que estoy concursando un concurso grande y prácticamente me va bien la verdad son trucos que nadie quiere que se entere nadie porque porque si tú te enteras de este truco puede ganar los grandes ahora está en mi dilema que quiero que entero no obviamente mi canal está enfocado a ayudar seguir ayudando y ayudar es quien le venga bien bien yo espero que este truco que en verdad mucha gente sabe pero que nadie cuenta en este canal se cuenta todo vale en este canal se cuenta todo y lo que quiero es decirle a las personas que que me ha dicho que no lo supo que no lo suba lo siento mucho pero así empecé así seguiré y si te ofende lo siento mucho ya sabes por quién es que me ha dicho no lo saque que te está buscando la ruina no a mí no me busca la ruina nadie a mí me da igual lo que quiero que todo porque si todos sabemos todos podemos competir con paro de niveles grandes y competir contra otros países contra otros lo que pasa que aquí somos como digo yo lo que yo sepa no te lo voy a contar tipo mi ganas está para eso en fin señores como sacar los faros blanco químicamente mira ya sabéis lo del año pasado que era lo del carbón activo yo ahora mismo le estoy metiendo carbón activo a los a los paritos lo veis por ejemplo esto de aquí yo para qué estoy utilizando esta bizcochera lo ponemos que un poco y primero lo que hacemos es limpiar a los faros a la fara más las faras que los machos que transmiten dores en las hembras en las crías no los machos porque el macho con un único que da el esperma lo único que a la hembra sale un poquito carbón activo para que se vayan limpiando limpiando ya ahora os pondré un corte cuando yo diga aquí o dar un corte y lo veréis lo explicaré por qué en fin otra cosa que debemos hacer un momento para dar el corte más adelante calcio colina calcio colina yo la ministro para la preparación carbón activo fío calcio colina le pongo dos días en la semana dos días en la semana en la pata azul hepatitis plus con colina que tiene colina y obviamente el tribiótico el tribiótico a mí ya lo ha mostrado el blanco no adores y va muy 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 bien a lo que vamos el truco ahora aquí está este el truco con estos dos cosas de saca los paro los mosaicos a la blanca y todo el fondo blanco como agatha isabel y todo el fondo blanco se saca con estos productos muchísimos yo sé que a muchos creadores ofenderán pero señores lo que hay aquí que enseña las bases y que todos los mundos tenga este truco bien color y súper guay son colorante para blanco se utiliza pero no se utiliza para mosaicos y para todos que pasan ahora voy a hacer un corte un momento pero lo voy a explicar como vemos que la gracita de la hembra que se ve aquí en la imagen de la derecha super guay bien con lo que lo que hace primero que lo que hace esto primero esto de aquí lo que hace es limpiar el rojo que tiene en la grasa porque así salen los paros muchísimo más blanco tanto cualquier gama los agatha los isabel a lo cualquiera cualquiera de fondo blanco que utilizamos del fondo blanco sale mucho más blanco el fondo que después hacer bien color que el poquito resto que se convierta la pudiera fe ya que esté un poquito más tenue se convierte en una grasa blanca y qué pasa con esto al poner huevo las para poner cuando pone un huevo la para que por cierto ya lo están poniendo aquí huevo pone los la hembra los huevos pues sale ya la yema mucho más blanca y con esto sacamos los pichones literalmente las timoneras y remeras que son las alas y la cola mucho más blanca con estos productos de aquí estos son productos profesionales para canaricultores profesionales de competición os lo dirá por ahí pero esto es lo que hay si queréis sacar bueno a la blanca bueno mosaico bueno todo de fondo blanco hay que utilizar estos dos productos porque después de la limpieza estar blanqueado eso es es que no lo utilice pues yo no digo que tenga los paros buenos pero que hay que hacer realistas y ver las cosas como son que para atacar a la blanca de primer nivel hay que utilizar dos productos y puntos porque no lo ha dicho antes porque el año pasado me lo vienen a probar las diferentes marcas porque obviamente saben aquí y cruzarme de 10 de 10 estos productos de 10 obviamente ya con la lo de la hembra utilizamos la parte de aquí ya no veis la parte de cría que está de aquí yo ya este año me he ido por estas marcas porque porque me va la está probando después ya explicaré paso a paso tanto macho como hembra porque vamos a hacer una temporada que pasa que este año literalmente ya se lo estoy administrando pero la moladera porque es porque esto de aquí no es que está fuera estoy esperando la jaula que me lleguen de italia esto fue por te lo tengo que quitar esto de ahí que tuve que cortar me lo van a cambiar porque es que hubo un fallo y vamos a empezar la cría ya en condiciones me voy a traer los paros ya del campeonato de españa y empezar ya la preparación de cría que estoy harto de concursos hacerme caso y escapado muy bien el campeonato españa ya lo veréis vale el fin señores feliz como digo yo felicidad de la constitución que esté un hermoso país espero que os guste este vídeo y cualquier pregunta que tengáis sobre estos productos estos son los que vamos a sacar los paros blancos de campeonato que este es el truco que nadie quiere que se entere con esto super guay blanco intento y bien color sabéis que intensiva eso utiliza para hablar con mozaico de todos estos son los pueden encontrar que la descripción del vídeo la tienda del canario en pigmentante porque son pigmentos literalmente y echárselo dos meses antes de la cría dos meses porque porque la limpieza de pájaros son dos meses antes sobre todo lo de la hembra el macho da más indiferente pero la hembra sobre todo vale esto no lo dice nadie nada más lo dice este canal porque esto no está en ningún sitio y me gusta ayudar y quien lo ofenda pues que se escoja el reo índice y se monta en bicicleta porque porque aquí lo que intentamos todo el mundo es ayudar yo mi canasta para ayudar y seguir ayudando en fin darle al like si sabía este truco y si no también es un gran saludo y hasta otro amigo los canarios para otro mi youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego chau